Imagínate que te encarcelen injustificadamente, lleves cerca de un año en prisión y ni siquiera tengas acceso a una defensa bajo el argumento de que tu comunidad se rige por usos y costumbres. Esa es una realidad en Santo Domingo Teojomulco, en Oaxaca. Hablemos del sistema de usos y costumbres y cómo en ocasiones justifica violaciones a derechos humanos. Rubén Gutiérrez y Erika Marina llevan 8 meses privados de su libertad en los separos municipales. A Erika la sentenciaron a 15 años de prisión y a Rubén a 6 por presunto desvío de recursos de una gasolinera comunitaria. Bajo el argumento de que la comunidad se rige con el sistema normativo indígena de usos y costumbres, el juez Agustín Constantino Santiago evita que tengan acceso a la defensa legal. Y ellos no son los únicos. Rubén Salvador Martínez también lleva dos meses encarcelado. La razón, denunciar las malas condiciones en las que se encontraba Erika. Las comunidades indígenas deciden la forma en que están organizadas social, económica y jurídicamente. En el sistema de usos y costumbres, la autoridad máxima es la asamblea del pueblo conformada por personas sabias, como los ancianos, mujeres o quienes hayan tenido algún cargo importante en la comunidad. En este caso, quienes dictaron la forma de pagar el supuesto delito fueron las autoridades tradicionales de Santo Domingo Teojomolco. Sin embargo, de acuerdo con los habitantes, se optó por una justicia carcelaria y punitiva impulsada por el presidente municipal, Otoniel Cruz Díaz. Una situación que contradice el derecho comunitario que se ha enfocado en reparar daños, centrarse en las víctimas y buscar mecanismos de solución de manera colectiva. De hecho, la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca advirtió que a Rubén y a Erika se le han violentado sus derechos humanos. Para empezar, el arresto por faltas administrativas en centros municipales no debe superar las 36 horas y ellos llevan encarcelados más de medio año sin defensa legal. Además, aunque la Defensoría solicitó a la Fiscalía Estatal iniciar una carpeta de investigación para que el municipio ponga a Erika y a Rubén a disposición de las autoridades estatales, hasta el momento no hay respuesta. Y es que sin importar el sistema de justicia, no podemos perder de vista que toda persona privada de su libertad debe tener acceso a una audiencia, a un proceso probatorio y a que se garanticen sus derechos humanos. No hay justificación para que no suceda, ni siquiera el argumento de usos y costumbres.